Buenas a todos, ya estamos aquí en otro entreno más, nada, hoy va a ser un entreno de tirada larga, tres horas y más o menos con 1.400 o 1.700 positivos, por ahí andaremos. Y bueno, para estas tiradas largas vamos a decir un poquito la importancia que tiene volver a reponer el tema de hidratos de carbono y sodio también. Así que nada, ya sabemos que es importante para seguir sin bajones y rindiendo bien, es importante ir reponiendo el tema de hidratos de carbono y el sodio. Entonces, más o menos lo que yo hago es meter unos mínimos que van a andar entre unas 300 calorías a la hora y entre 80-90 gramos de hidratos de carbono también por hora. Luego, sodio, que lo vamos a hacer con las pastillas de sales y el isotónico, vamos a meter entre 450 o 1.200 miligramos de sodio. Esos son unos mínimos que luego cada uno puede meter más o lo que sea, pero bueno, por llegar a unos mínimos. Entonces, teniendo en cuenta que son una tirada de tres horas y suelo meter un bidón de medio litro por hora, tengo calculado más o menos los bidones, como van a ser un mínimo de tres bidones de isotónico, tengo calculado en ese isotónico los miligramos de sodio y los gramos de hidratos de carbono que lleva. Entonces, teniendo en cuenta esos bidones, a partir de ahí lo vamos a hacer con comida y con pastillas de sales. A partir de ahí vamos a meter geles y unas barritas de gominola para que no sea todo geles. También con el tema del sodio, para cubrir esos mínimos que no metemos con los bidones, que no llegamos con los bidones, pues meteremos las pastillas de sales. Tenemos unas pastillas de sales que tienen unos 300 miligramos de sodio, pero bueno, hay diferentes y tenemos que calcular lo que mejor nos venga para llegar a esos mínimos. Al final tampoco vamos a notar subidones con esto, con los geles y con... sí que igual te da un momento de chispilla, pero lo que va... lo más importante es que no nos den los bajones. No tener que... no llegar a... a tener que tomar los geles cuando ya estamos mal, o las pastillas de sales cuando ya no están dando calambres. Hay que intentar ir tomándolo estratégicamente, ya para que no... no notar los bajones y todo eso. Siempre nos puede dar un bajón, pero bueno, si vamos alimentándonos bien, hidratándonos bien, tomando las sales bien, es más difícil que nos dé un bajón. Y luego no hay que esperar a tomarlo, a hacerlo en competición o... tenemos que ir haciéndolo ya durante los entrenamientos para ir acostumbrándonos a hacerlo, también para saber dónde lo llevamos con todo el tema de... con las manos, ir buscando los bolsillos, tener todo eso entrenado y luego también el estómago, que ya esté acostumbrado a... en la carrera, pues a tomar todas estas cosas que vamos practicando en los entrenamientos. Así que venga, comentando esto, vamos a hacer el entreno que toca en tres horitas, 1400-1700 positivos más o menos. Vamos a ir hasta... el objetivo va a ser el pico derecha, que nos gusta tanto de las carreras que hacemos, Sodupe, Apuco o la de Encarterri, que pasamos por derecha, así que hoy vamos a volver a derecha y vamos a ir viendo los picos que vamos pasando para llegar hasta aquí. Venga, vamos a ir a tope, vamos a ver qué tal. Gracias. 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 Bueno, primer pico, pico ventana y ahora nos vamos para la raza. Venga, a seguir ahí. Por ese de ahí arriba, la raza. Bueno, ya estamos en la raza y nada, ahora tiramos para alta de Galdames y ya llegamos a media rita, casi tres kilómetros con 300 positivos, así que ya enseguida hacemos 40 minutos y tenemos que empezar a comer, eso lo bueno, que vamos a comer ya, venga. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya pasamos el pico de alta Galdames, ahí sigue la espada, nadie ha sido capaz de sacarla todavía y yo creo que ahí va a seguir mucho tiempo, venga, a seguir, vamos para pico mayor. Bueno, como ya hemos dicho antes, con los isotónicos no vamos a llegar a los mínimos, entonces ya llevamos 40 minutos, toca meter un gel de unos 23 gramos de hidratos y una pastilla de sales, más o menos la pastilla ya hemos dicho que tiene unos 300 miligramos de sodio, así que venga, empezamos con eso, 40 minutos, primera toma ahí, primer gel y pastilla. Bueno, pasado pico mayor, nos vamos a pico menor. Chau. 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 Bueno, ya está a pico menor y nos vamos para el Ganerán, venga, esto no acaba, aquí seguimos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estamos en el Ganerán, con pico en la cruz a la derecha y nada, ya tenemos ahí de frente a la derecha, que nos está metiendo miedo. Así que nada, venga, ya hemos dejado el Ganerán, nos vamos para el Gasterán. Vamos ahí. Vamos. 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 Nos vamos ya en dirección al Dape, que ya queda muy poquito. Vamos ahí. Bueno, ya llevamos hora y veinte y toca la segunda toma. Vamos a tomar un gel, una barrita de gominola y una pastilla de sales. Al final hay que ir así dosificando la comida porque es importante ir dándole al cuerpo despacito porque el estómago no es bueno saturarlo. Entonces tenemos que enseñar al cuerpo a ir haciendo la digestión, pero poco a poco sin saturarle. No vale de nada no comer nada en todo el entrenamiento y luego de repente te da el bajón y te metes ocho geles seguidos y entonces acabas que tienes que llamar a la ambulancia o algo. Así que importante ir dosificando la comida. Si podéis ir haciendo el planning de lo que vais a comer, no tiene por qué ser por tiempo. Puede ser por más o menos en las zonas que pueda ir mejor, a una subida, a una donde estéis más tranquilos. Así que ir dosificando la comida, no dejéis todo para el final, que al final vas a entrar mal. Es mejor poquito a poco, que vaya el estómago difiriendo bien y dando energía poco a poco. Venga. Venga. 5 Oslo. Estrella. Bueno, ya está el Aldape también y ahora sí que ya el último que queda, el Erecha, el padre de todos, desde aquí, ahí está el Erecha. ¡Mira que viene por aquí! ¡Mira que viene por aquí! ¡Aquí tenemos a Ibai, al ultrafondista! ¡Venga, el de la sirvandía! ¡Mira dónde nos encontramos! ¡Desde casa tú! ¡Desde casa! Ahí nos hemos encontrado con Ibai, que le gusta mucho correr las ultras. Y mira, viene bien encontrarle un poco, para que luego no diga que no entrena. Está todo el día dándole el tío. No para. Siempre te alegras de ver a un compañero de monte en los entrenamientos. Al final, igual te falta un gel o te faltan unas pastillas de sal, o si te han caído, siempre le puedes pedir algo a alguien. Y aparte, las relaciones entre los corredores de montaña siempre es muy intensa, porque nunca bajamos de 160 pulsaciones por aquí. Así que es una relación muy intensa, eso por lo menos. Así que venga, vamos a seguir. Chistes aparte, que un chistecillo está bien, pero hay que subir a la derecha y eso sí que es un chiste bueno. Venga, vamos a por ello, que eso sí que da la risa. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, no No, no pues nada ya estamos aquí en la derecha y a la vuelta para casa por el mismo camino pero pasaremos por el refugio a rellenar los bidones y a seguir venga bueno pues ya estamos en el refugio a la derecha ya llevamos dos horas y nada ya vamos a meter la la tercera toma otro gel otra barrita y otra pastilla de sales nada acordaros de ir espaciando las tomas porque no hay que meterlo todo de golpe mientras nosotros entrenamos el estómago también está entrenando y hay que enseñarle poco a poco no cargarle mucho que tenga facilidad de digestión pero meter lo suficiente para no quedarnos sin gasolina venga vamos a rellenar los bidones y a seguir al final me he arrepentido no quería dejar el pico la cruz fuera del vídeo porque es un pico muy bonito y aunque sea pasar por al lado ya vamos a volver por otro sitio por otra zona pero por lo menos para saludar a pico la cruz también un poco venga a seguir bueno pues nada ya estamos casi terminando dos horas 40 más o menos 18 kilómetros y 1500 positivos más o menos y nada ya toca la última toma gel barrita y pastilla y con eso hasta terminar ya venga vamos a bueno como estaba la cosa muy aburrida digo voy a volver por otro sitio que sea peligroso así que venga por aquí venga a tope ahí sin que sin caernos por ningún agujero venga bueno voy a estar hecha la tirada larga por los montes de triano al final han salido casi 24 kilómetros 1600 positivos en tres horitas así que hemos ido practicando los geles las barritas de gominola las pastillas de sales y porque al final si no hay que practicar los entrenamientos para que salga bien las carreras así que nada y luego además es importante ir comiendo porque un entrenamiento de tirada larga si vas sin comer te puede pegar un bajonazo en cualquier momento así que para disfrutar de los entrenamientos y todo y de las carreras y eso es mejor ir comiendo bien y que salgan las cosas bien así que nada espero que la información nos venga bien y a seguir a tope venga ya estamos vamos a ver